Una mujer llena de inspiración, esa es Marta Barbosa Valverde, hoy es nuestro personaje en la sección de arte y cultura. Tiene 64 años de edad, vecina de Sagrada Familia en Pérez Celedón, trabajó 25 años como educadora. Forma parte de la Asociación de Escritores y Editores del Cantón Generaleño. Su pasión por las letras la inició desde niña, cuando era la encargada de hacer los poemas de amor para que sus amigas las hicieran llegar a los chiquillos. Yo escribía desde que estaba en la escuela, cuando a veces las compañeras me decían, escríbame algo para tal chiquillo, ¿verdad? Y entonces ya yo me inventaba ahí un versito, como decía uno, un verso, o sea un grupito de versos, ¿verdad? Y después en el colegio ya cuando leía y leía las obras clásicas y todo, ya yo me inspiraba más. Cuando se hizo educadora, su pasión la compartió con sus alumnos, al escribirles textos y poesías para diferentes actividades, hasta hizo publicaciones en diferentes periódicos. Cuando se pensionó le entró más aún esta vocación y fue cuando decidió escribir su obra maestra, Dorotea, un libro que relata la historia de la primera mujer correo de Pérez Celedón, quien por cierto, es su abuela. Cuando me pensioné, entonces ya me entró el deseo de escribir, cuando oía mucho hablar de mi abuela y llegaban a entrevistar a mi mamá para que les contara la historia de Dorotea. Y entonces ahí me empezaron a decir, trate de escribir el libro de Dorotea porque están escribiendo alguna gente y está muy equivocado lo que dicen. Entonces de ahí, con el libro de Dorotea fue que yo empecé. El género que más le gusta es la prosa. Me siento más cómoda escribiendo así, aunque es una prosa que yo trato de meterle metáforas, hipérboles, bueno, figuras literarias, ¿verdad? En la misma prosa, aunque no sea poesía. Porque me gusta, me siento más cómoda escribiendo, aunque cuando uno escribe, la poesía no se puede dejar aparte. ¿En qué se inspira? En muchos temas, en el amor, en las vivencias y en la historia también, que es un tema que me apasiona. ¿Asuntos personales? ¿Los retoma? Sí, hay algunos, ah sí, hay temas que es muy importante dejarlas, ojalá, en el libro. Actualmente tiene el libro Dorotea, que comprende 300 páginas, el cuento Inquilinos de Papel, de unas 20 páginas ilustradas. Hace publicaciones cada tres meses en la revista de la asociación. A futuro espera publicar un libro con 40 poesías. Para esta escritora, el leer es fundamental. Primero que nada, tenemos que leer, ¿verdad? La lectura nos ayuda a montones. No es que uno vaya a plagiar un poema o un cuento, sino que eso lo inspira a uno, ¿verdad? A escribir. Con eso le llegan a uno las señales de querer escribir tal cuento, tal poesía. Pero la poesía es algo como que las palabras se le vienen a uno encima, ¿verdad? Esta escritora generaleña motiva a quienes les gustan las letras que se inspiren y dejen volar su imaginación. Momento oportuno, cuando la inspiración toca mis neuronas, voy sacando apuntes almacenados en mi alma. Momento oportuno, cuando la inspiración toca mis neuronas, voy sacando apuntes almacenados en mi alma.